El día de hoy te comparto esta deliciosa receta de unos hot cakes con fresas, así como lo escuchas. Es muy fácil de hacer, algo diferente, así que te dejo la receta. Para esto simplemente vamos a utilizar 8 fresas bien lavaditas, desinfectadas. En el vaso de la licuadora las vamos a poner. También vamos a agregar un huevo. Estos hot cakes son deliciosos, como te repito, son algo diferente. Y le vamos a agregar de 3 a 4 cucharadas de avena. A esto también se le va a agregar un cuarto de taza de leche. Y un poquito de vainilla. Ya que lo tenemos, lo vamos a licuar. Si ves que la mezcla te queda muy aguadita, puedes agregarle otra cucharadita de avena. Tú ahí le vas tanteando en la forma que te vaya quedando la mezcla, ni muy líquida, ni muy espesa. Ya que lo tenemos, lo vamos a agregar a un recipiente. Ráscale bien al vaso de la licuadora para que no quede nada, nada, nada de la mezcla. Y mira, aquí ya lo tenemos. Esta es la textura más o menos que tiene que quedar. Y ya en una sartén, pues vamos a agregar un poco de mantequilla. Esto es al gusto. Si le quieres agregar, si no, pues como te repito, si tus sartenes de teflón, pues no le agregues. Pero yo sí le puse un poquito. Ya que lo tenemos, vamos a agregar una cucharada de nuestra mezcla. Y pues lo que tienes que hacer es lo mismo que haces con tus hot cakes. Ahí la vamos a poner. Yo lo voy a dejar a fuego bajo porque quiero que se cueza muy bien, ya que es avena, para que no nos vaya a quedar crudo. El tiempo exacto que lo voy a dejar de cada lado es de un minuto y medio a dos minutos. Hay que irlo checando si ya por la parte de abajo está así cocidito, cafecito. Cuando veas que empiezan a salir burbujitas también, es el momento exacto para darle la vueltecita. Y vamos a dejarlo por el mismo tiempo. Mira cómo queda esto. Yo le agregué simplemente ocho fresas, pero ahora sí que es al gusto. Le quieres agregar mucho más, pues no pasa nada. Y aquí ya está la primera y pues ya la vamos sacando, lo vamos poniendo en un plato. Y así nos vamos a ir con las demás. Con estas cantidades me salieron cuatro hot cakes, más o menos medianos. Como repito, quieres hacer más, pues ponle más, dobla las cantidades. Y mira, ahí están las burbujitas. Y listo. Vuelen delicioso. Yo para esto piqué un poco de fresas. Pero si tú quieres puedes agregarle plátano, lo que más te guste. También le agregué miel. Y mira esto, quedan suavecísimas, deliciosas. Y tan solo al verlas, se antojan. Espero que te haya gustado esta receta. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!